Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Bienvenidos una vez más al canal. Lo siento que he estado muy perdida, pero es que he estado aprendiendo demasiado. He estado, de verdad, en un mundo interior que me ha mostrado muchas cosas que había olvidado y que ahora estoy volviendo a recordar. Entonces, en este video la verdad que quiero compartirles de lo que he aprendido y que me parece súper importante, ¿no? Que las mujeres podamos saber esto. O sea, porque es algo que está dentro de nosotras, que ya lo sabemos porque lo hacían antes nuestras ancestras, pero que se nos ha olvidado por todo el movimiento en el que se encuentra el mundo y por todo lo que se nos vende, como que si fuera pan de cada día, pero que no debería hacerlo. Esta es una práctica también de irse adentro. Entonces, ustedes saben que en este canal, pues, lo que queremos es crecer, es irnos justamente hasta nuestra esencia de todas las formas que podamos encontrar. Y esta es también una de las formas. Así que, por esto quiero compartir con ustedes, bueno, en específico mujeres, en este video, cómo podemos llevar nuestro ciclo, cómo podemos planificar de forma natural, básicamente. Entender que planificar de forma natural es un proceso que lleva conocimiento, es un proceso que lleva tiempo para ti, básicamente. Y que es muy bonito, ¿no? Porque uno empieza con una cosa y lo lleva a otra y ¡guau! O sea, entramos en un mundo nuevo que no es tan nuevo porque, como les digo, es algo que es una sabiduría que está aquí, pero que se nos ha olvidado. Entonces, bueno, nada, sin más que decir, voy a comenzar. Tengo tres maneras, básicamente, o tres formas en las que uno puede empezar a planificar, pero no están la una muy separada de la otra y se pueden todas como conjugar, ¿no? Bueno, la primera, y es que es como la más, vamos a decir, la más fácil, creo, y digamos la que siempre se comparte, es llevar, pues, un diagrama lunar en el cual tú puedes llevar tu cuenta, tus días, de cuándo fue el primer día de menstruación, cuándo paró la menstruación y desde ahí, pues, saber más o menos cuándo estás en ovulación y cuándo, pues, sencillamente vuelve a llegar el periodo. Por ejemplo, mi ciclo dura 24 días, el de otra puede durar 28 días y, digamos, otra puede durar incluso 30 días. Entonces, hay ciclos diferentes y de acuerdo a esto, pues, es que uno va a guiarse, pero el caso es que es lo mismo en el sentido de que yo, por ejemplo, como mi ciclo es de 24 días y ya lo llevo en un diagrama lunar calculado de que cada 24 días estoy menstruando, sé que más o menos entre el día 11 y 12 o 13 estoy en ovulación y que básicamente este es el día en el que yo, pues, estoy más fértil y que no puedo tener relaciones sexuales sin condón, ¿vale? O que sencillamente no tengo relaciones sexuales porque sé que estoy fértil. Sé que, digamos, es un día, es solo, de hecho, la ovulación es solo un momento en el momento en que la ovocita salta a, bueno, que hace este salto maravilloso para poder comenzar este ciclo de esperar si llega uno al espermatozoide. Es que eso no dura mucho, pero digamos que la vida, la ovocita, sí puede durar de 24 a 48 horas, pero normalmente digamos 24 horas, entonces sé que, vamos a decir, ovulo un día, pero los días antes de esta ovulación, yo, digamos, dos días, un día antes, también estoy fértil porque los espermatozoides pueden durar incluso 72 horas. Entonces, sé que cuando ovulo, cuando es el día 14 o el día 13 de mi ciclo, sé que también el día 12, el 11 y el día 14 y 15, pues, estoy en un tiempo peligroso, ¿no? Si yo no quiero tener bebés. Entonces, básicamente, sé que más o menos de mi ciclo, al menos como cuatro o cinco días, me voy a abstener de tener relaciones sexuales sin condón o sencillamente me voy a abstener de tener relaciones sexuales. Es todo, ¿no? Entonces, saber que tienes un ciclo que dura 28 días, 24 días y que hay un día específico donde ovulas y que este día marca dos días antes y dos días después donde estás expuesta a quedar embarazada. Después de esto, no hay forma de quedar embarazada. Esa es la primera forma, ¿no? Que es la más como básica, que es llevar un conteo de tus días, hacer un diagrama lunar, no solamente, pues, poner cuándo te llega la menstruación, pero con qué síntomas la tienes y todo esto, ¿no? O sea, que cada día es muy bonito también porque además que sabes, digamos, cuando llevas tres meses haciendo el diagrama lunar, te das cuenta que hay muchos patrones repetitivos en tu forma de pensar, de sentir, de hacer, de acuerdo al momento en el que estás durante el ciclo, ¿no? Esa es la primera forma, entonces. La segunda forma, entonces, para poder planificar de una forma natural es ligada a la primera porque igual vas a estar pendiente de cuándo estás ovulando, pero esta nos lleva, digamos, a un descubrimiento. Es que podemos saberlo también por la medida en la que está nuestro service y por los flujos que tenemos, ¿no? O sea, no durante todos los 24, 28 días, bueno, digamos, no durante todos los 20 días después de la menstruación tenemos un flujo constante o un flujo de la misma consistencia. Y es que aquí viene ya el como interiorizar e irnos hasta adentro y, bueno, autodescubrirnos. Lo primero es que el cervix cambia su posición de acuerdo a la etapa en la que estamos. Entonces, cuando nosotros estamos ovulando, el cervix siempre se va hasta arriba. Quiere decir, por ejemplo, tú te tocas, sabemos dónde está el cervix, que es básicamente dentro de la vagina y es la puertita para llegar al útero, pero el cervix es básicamente esa puerta. Yo creo que lo voy a colocar en una foto del cervix. Entonces, cuando nosotros nos vamos al autodescubrimiento y estamos en menstruación, ¿no? E insertamos nuestros dedos, digamos, insertamos un dedo o solamente este dedo o este dedo, el que sea, pero, digamos, vas a ver que, por ejemplo, la medida va a ser hasta acá. Tal vez el dedo solamente, y tal vez cuando tocas el cervix, el dedo solamente va a estar acá o acá, como que hasta ahí y ya, tocaste el cervix. Pero, por ejemplo, cuando estás en ovulación, el dedo sí va a irse completo, puede ser porque el cervix sube. Entonces, es una manera también para saber de qué tan fértil estamos, de mirar nuestro cervix en qué posición está. Y también es que cuando estamos ovulando, el flujo que soltamos es un flujo mucho más alcalino, ¿no? Entonces, el flujo que soltamos es como una clara de huevo, básicamente. Entonces, vamos a, a veces, como, depende de las mujeres, a veces, hay veces que uno, cuando, cuando se va a ver, está un poquito como en papá, y uno dice, ¿pero por qué si no estoy excitada? ¿O por qué si no, como que no he hecho nada así sexual? Igual me baja este flujo. Bueno, normalmente es ahí donde estamos más fértiles, pero para de verdad asegurarnos de que este es un flujo que representa que estamos en la ovulación, o cerca de la ovulación, o que pasó la ovulación, pues estamos ahí solamente un día después o dos días después, es que sencillamente vamos a tomar este flujo y vamos a ponerlo, pues, aquí en nuestro dedo, y entonces vamos a hacer como esto, y cuando el flujo se estira así, como que de verdad es como que se estira y no se rompe, quiere decir que estás fértil. Quiere decir, aquí los espermatozoides pueden vivir, ¿vale? Cuando se rompe de una vez, o cuando está muy espeso, cuando no parece una clara de huevo, pero es más como ya un moco, básicamente, este, que no es, o sea, que no es elástico, puede decir que no es clarito, sino más oscurito, como, entonces ese no es el flujo de, en el que los espermatozoides pueden vivir, por ende quiere decir no puedes quedar embarazada. Esto del cervix también es algo que se, que digamos se aprende a medida de que te vas tocando en cada faceta de tu ciclo, o sea, te pones el dedo el día que estás en la menstruación, te pones el dedo, digamos, dos días después de la menstruación, te pones el dedo el día de la ovulación, te pones el dedo después de la ovulación, así te vas a dar cuenta de verdad qué cambios está haciendo tus cervix, y también qué cambios está haciendo el flujo que está saliendo, ¿no? La última, pero pues que también va ligada básicamente a las otras dos, porque para todas tienes que tener un conocimiento previo de más o menos dónde estás ovulando, más o menos cuánto dura tu ciclo, o sea, más o menos cómo son tus flujos y todo, o sea, para todas es algo que va a tomar, digamos, de dos a tres meses en empezar a descubrir, que es un aliado mucho más suavecito, que trata no solamente nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu, o sea, está suavecito, o sea, está nos lleva por el camino de la suavidad y del amor y de conocernos y de apapacharnos de todo. Básicamente, esta aliada externa son las plantas. Entonces, hay muchas plantas que tomadas en el momento de la ovulación, incluso, vamos a decir, cuando ya hay un previo embarazo, no más que, obviamente, no sé, un mes, dos meses, estas plantas pueden ser abortivas. Entonces, no queremos llegar al punto de abortar, pero queremos utilizarlas en el momento en que estamos ovulando para que ningún óvulo fecundado se pueda anidar en nuestro útero, ¿vale? Estas plantas son maravillosas, que no solamente sirven para el hecho de planificar, pero es que te regulan el ciclo, estas plantas ayudan a tonificar tu útero, estas plantas también te dan, como les dije, amor, te dan, van directo al espíritu, ¿no? Lo comparado con una droga. Estas plantas son, la ruda, ¿vale? Voy a dejar el nombre oficial, porque sé que, de acuerdo a los países, también le ponen nombres diferentes, puede ser la ruda o la artemisa vulgar. Entonces, estas dos plantitas, cuando ya sabemos previamente qué día estamos ovulando, ya sea el día 14, ya sea el día 12, ya sea el día 13, ya sea el día 16, 16 de nuestro ciclo, esos días, dos días antes, como les dije, ese día y dos días después, vamos a estar tomando tés, tés, infusiones de estas plantas, la ruda y la artemisa. Entonces, vamos a tomarnos que uno o dos tés al día, en la mañana, en la tarde-noche, nos tomamos un té, ¿vale? De estas plantitas, muy fácil, se pone a albir el agua, una vez que esté hervida, se pone ya en el vaso, donde previamente tenemos las hojas de estas plantitas, lo tapamos, para que los aceites que tienen estas plantas volátiles, no se escapen, dejamos que medio se ponga tibia, y ahí no la podemos tomar. Este es un té, una infusión, tan fácil como eso, y la tomamos, como les dije, en estos días. Así que, de verdad, aseguramos, nos aseguramos de que el óvulo fecundado, si es que se fecundó, porque tuvimos relaciones, por ejemplo, sin condón o algo así, que el óvulo fecundado, no se pueda anidar en el útero, es todo. Entonces, estas plantitas, la verdad, que es que son maravillosas, y siempre se está comprobado, que no te van a dejar quedar embarazada, pero, vamos a decir, que ya sabes, por ejemplo, que estás ovulando, entonces, ah, bueno, tuve relaciones sexuales, y lo tuve con condona, pero me quiero asegurar que definitivamente, no quedé embarazada, entonces me tomé un té de esta planta, y ya está. Hay otras, pero, pues digamos, estas son las básicas, digo básicas, pero son tan hermosas, son tan fuertes, tan potentes, tan poderosas, pero estas son las con las que uno trabaja, que uno sabe que también, como les dije, no solamente es que, no solamente para no quedar embarazada, pero es que te da mucha ayuda, nos da mucha ayuda, para nosotros las mujeres, tomar estas plantitas, durante el ciclo. Entonces, bueno, esto fue básicamente el video de hoy, la verdad es que, para mí, que yo pienso que, saber de estas cosas, saber solamente de tu ciclo, ya te da, un regalo muy grande, ¿no? De autoconocimiento, y de que así, tú puedes darte cuenta, cuando uno está enferma, cuando algo está pasando adentro, con el conocimiento de tu ciclo menstrual, de cómo es mi sangre, de qué color me vine esta vez, cuánta abundancia tengo esta vez, todas estas cosas, o sea, el llevar una libreta, en el primer punto, el llevar el diagrama lunar, por ejemplo, tú puedes poner ahí, o sea, bueno, mi sangre esta vez vino más roja, que la vez pasada, ¿por qué? ¿Qué está pasando adentro? ¿Cómo está el hígado? ¿Vale? Mi sangre esta vez vino mucho más abundante, que la vez pasada, ¿qué está pasando adentro? O sea, todas estas cosas, con la sangre podemos darnos mucho cuenta, de qué está pasando adentro, cuando algo está mal, ¿saben? Y con los síntomas añadidos a estos en el cuerpo, como mis pechos, todo esto, los dolores, cuando tengo mucho dolor, ¿por qué este mes tuve más dolor que el mes pasado? ¿saben? O porque todas estas cosas nos podemos dar cuenta, cuando llevamos un diagrama lunar, un calendario, nos llevamos un registro, de qué es lo que está pasando con nuestro ciclo, entonces, eso ya es una muy buena manera, de empezar a planificar, de una forma consciente, sin necesidad de cosas externas, y si usamos cosas externas, que vengan de la misma fuente, de la que venimos nosotros, ¿vale? La gran madre, entonces, por eso las plantitas, pues van a ser aliadas de nosotros, y siempre lo serán, pero el caso es que, llegar a identificar tanto a nosotras mismas, nos puede abrir a un mundo muy bonito, y espero que de verdad, pues puedan utilizar estas maneras, yo sé que tal vez, no sé, si alguna pareció un poco como, confundida, para poder entender, me pueden decir, porque estoy apenas saliendo la menstruación, entonces mi mente está como muy ida, pero quería, no quería dejar pasar este momento, para grabarles este video, entonces, me pueden escribir en los comentarios, si tienen alguna duda y todo, yo les respondo, y ahí pues nos retroalimentamos, ¿no? También ustedes pueden compartir abajo en los comentarios, qué es bueno, según su experiencia, para planificar, ¿vale? entonces nos vemos en un próximo video, espero que les haya gustado muchísimo este, recuerden que yo desde acá les comparto, y ustedes ya son los que reciben, y pues entienden lo que desean entender, nos vemos en un próximo video, bye, 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 bye,